Pero bueno gente aquí estamos con otro nuevo video para el canal este no es un gameplay ni nada de eso estamos con el primer unboxing del canal, digo el primer review del canal Estamos con el set de Mega Constru con el Covenant Goblin que este set nos incluirá dos figuras y el Goblin y algunos accesorios y dos armas Pero bueno ya tenía rato que quería conseguir este set y este set lo encontré en bodega en un precio de 300 o más como unos 400 algo así y ahorita vamos a pasar a las figuras Pero bueno del lado del Covenant tenemos un Groot menor que en su tonalidad del cuerpo para la pintura del cuerpo tenemos un color café un color cafecito un poco fuerte Y para la armadura tenemos un celeste para el casco de la armadura y los únicos detalles que nos podemos encontrar puede ser entre los dientes y los ojos Que nos podemos encontrar entre naranjas y blanco y el palcanque de metano un color gris Pero bueno gente pasamos al lado de la UNSC que en esta parte nos podemos encontrar un Spartan Operador que para el color base del cuerpo de lo que trae abajo de la armadura Lo podemos encontrar en un color negro y para la armadura tenemos un color fuerte como entre militar y un verde así como tipo acamuflaje ¿no? Y los únicos detalles que nos podemos encontrar en esta armadura puede ser en el visor que ese es el único lugar donde ocupa el detalle que lo podemos encontrar en color naranja Ya me acostumbrado nos había dado un Spartan Operador en la serie no se que se debe pero era del equipo Majestic Pero bueno gente aquí ya estamos con lo que queramos ver todo estamos ya aquí mismo ahorita con el Goblin Estamos con ahora si como diría no como se llama en el juego Tom la furia de balajo así según se llaman en el juego Pero bueno los que nos puede incluir este match son los allijoneadores Que sinceramente para mi si esta bien logrado bien dice nota que en realidad parecen los allijoneadores Y los otros detalles que podemos encontrar también en el Goblin puede ser los ojos y lo de arriba Que eso ya viene impreso no se necesita eso ya son figuras impresas los detalles impresos Pero bueno este set incluye piezas únicas y exclusivas que son las piernas lo del escudo y lo de la parte de arriba que enseñe Y bueno y otra cosa lo de la articulación me encantó me fascinó muchísimo porque podemos ver que las partes no son ni tan flojas Ni tan rígidas como otros sets que eran antes este tipo de articulación si me gustó me encantó muchísimo Y ojalá me acuerdo que pudiera sacar más articulaciones como esta Pero bueno ahorita podemos checar que se le puede abrir la cabina y lo que podemos encontrar adentro de la cabina Son algunos detalles impresos como lo están viendo ahorita en pantalla Que es el panel que viene en un color translúcido así como azul transparente y los detalles vienen impresos Y el detalle de los dedos no se diga eso si me gustó me encantó porque estas piezas que simulan ser los dedos si me gustó muchísimo Y aparte también tenemos un detalle enorme que le implementaron en la espalda Que es su propulsor para que pueda volar y esquivar algunos misiles Pero bueno ahorita si tienen la duda que si se podía meter el Grun adentro del Goblin Si si se puede meter no es cosa de otro mundo que tengas tanta cosa que tienes que hacer Es nada más es de doblar las piernas y meterlo y así A ver como lo acaban de ver nada más lo metió así nada más doblando las piernas y ya Cabe perfectamente bien en su cabina y como en el juego así bien no está tan apretadito ni tan Ni tan ancho que digamos está perfectamente en su punto como así en su punto Ahorita vamos a hacer un tiro de prueba Ahorita vamos a probar los accesorios que nos trae Más esa pieza translúcida y con otra pieza que simula ser del humo del Rocket Launcher Si me encantó me gustó también otro punto fuerte para Mega Construct Y con eso podemos simular como si está disparando el Rocket Launcher Y esto es lo mismo que trae el hacer Spartan Bueno la pieza de plasma podemos ver que cambió su tipo de moldeado Y se ha reducido de un poco más chica Y podemos encontrar más detalles en el molde ya que en la otra no podemos encontrar muchos Y era un poco más grande Y para el Rocket Launcher Bueno sinceramente no he tenido ningún Rocket Launcher Ahí está ya lo mataron Y creo que viene siendo igual no Ahí está como pueden ver Ahorita mismo ya tenemos ya las figuras ya puestas Ya tenemos al Spartan Operador y al Goblin Pero bueno gente Espero que les haya gustado el video Si les gustó suscríbanse Dele me gusta Compartan Y nos vemos en otro video Chau chau